Hola mis pequeños debilitos, aquí estamos en GTA San Andreas y la verdad es que hay un temporal de la leche Mira para aquí como está cayendo, madre mía, madre mía, parece que estamos en un televisor antiguo En fin, en el anterior capítulo nos habíamos quedado en una especie de guerra de bandas por las drogas y demás Pues vamos a continuar ahora la visión, porque sé que os gusta, os encanta ver el GTA San Andreas Así que apoyarlo con un pequeñito like y suscribirse no estáis Si no respetanme, lo que estoy diciendo es, habla, chico, ¡Estoy listo! ¡Ah, hombre! ¡Shh! No puedo vivir en el barrio solo, sé que he probado esa mierda Carl, te pareces un poco tonto, tienes que estar listo, hombre ¿Sabes lo que los tontos están tratando de comer? ¿Qué tal de tacos? ¿Tacos, otra vez? ¡No! ¡Cocos, hombre! ¡No hay discusión! ¿Qué? ¡Tienen hambre! ¿Queréis comer? ¿Qué? Conozco yo Que con el temporal se me da de maravilla, no veas Vámonos Al restaurante Eh, cargar por aquí Eh, Dios mío, Dios mío, como se va el coche, pero ¿por qué no se puede controlarlo bien? ¿Pero por qué siempre pasa esto? Venga Venga ¿Pero? Aquí estamos en el restaurante Oh, yeah ¿Qué? Cualquier No, no, no 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 Tiene hambre, madre mía Ya está hecha, que rápido Ni aquí se prepara tan rápido, vamos Hola Se va a liar, se va a liar Persigue el coche, vamos Corre, corre, que se lía Fiarla, fiarla, disparar ¿Cómo que eres? Oye, deja de comer y dispara, tío Venga, disparar, cargadlo Pero por favor, que se vienes delante ¿Cómo no le das, Dios mío? Disparar Disparar Me voy a poner a un lado ¿Cómo que me estás terminando las patatas? Disparar Es uno al lado del otro Pero si le puede ser más manco, Dios mío Hola Lo que hemos liado Madre mía Vosotros parar Nos volvemos a la casa El tío comiendo mientras le disparaban, ¿sabes? No le importa la vida Y eso es uno para el grado Dice, ¿qué, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up Yeah, me was getting cold ¿Y'all coming in for a beer? Nah, baby I need to get back to the crib CJ, give me a ride All right, Smoke, let's go Vamos Ay, se escuchan tiros por ahí todavía, ¿eh? Oye, qué pacho rabais, ¿no? Madre mía Vámonos, gordiflón No te queremos escuchar Que no se fuma marihuana, oye ¿Qué es eso? ¡Hombre, por fin dinero! Y ahora sí Ya que estamos aquí Y este pedazo de gordo Se ha comido nuestra comida Nos vamos a comer Nos vamos a comer Ahora sí Que nos vamos a comer Habrá pasos Que tengo hambre Quiero comer Gracias Quiero más ¿Otro? ¿Otro? Ya vale ¿A ver quién es? ¿A ver quién es? ¿A ver quién es? Ahí 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 Has quedado todo lleno, ¿no? Muy bien Pues ahora tienes que engordar Nos vamos a ir para casa Nos vamos a guardar la partida Y vamos a continuar Con el siguiente capítulo La siguiente visión A ver qué nos depara El futuro A ver Mira Ya Es que ¿Para qué lo diría? Hola Ay La leche Ay Que bien Me voy al gimnasio Pues yo creo que Directamente Es este Espacial Tal ¿Dónde está el gimnasio? A ver He marcado el gimnasio Nos vamos a ir a él Porque Ya que lo hemos desbloqueado Pues Hay que verlo, ¿no? Esto es lo que pasa por comer Que directamente comes Y te dicen Oye, tío Vete, te ponerte todo Pues así es Esto es así Así que ¡Eh, eh, eh! Loco Que odio este coche Le tengo una manía ¿En serio? ¿Se van a primera? Le tengo un odio Bueno, diablitos Estamos aquí En el gimnasio Y ya sabéis Lo que tenéis que hacer Si queréis continuar Con estos capítulos Tan chulos Con este juego Tan único Darle like Y apoyarlo Por favor Vamos a hacer ejercicio Y mientras hacemos ejercicio Nos vamos a suscribir El canal Eh No he leído ¿Qué dijo? Que no lo he leído Hola Eh, ¿quieres aprender Algunos movimientos nuevos? Pues sí Te meto ¡Ay, no, no, no! Que este me destroza Me destroza Como que nos vamos a ir Vamos a esperar A estar un poquito Más fuertecitos Más gorditos Con la comida Y en otro momento Nos vamos al gimnasio Ahora nos vamos a casa Que por cierto Vierva a casa O no, por aquí Nos vamos a ir para casa Y vamos a guardar La partidita Para continuar Así que diablitos Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos La leña Y si nos ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chao, chao Chau 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 Chau